El ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, se refirió a un pronóstico realizado por el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de la República Argentina. Decía que iba a ser del 0,7%. Me preocuparía bastante que el Fondo Monetario dijera que a la economía argentina le va a ir muy bien. ¿Saben por qué? Porque las economías que el Fondo Monetario toca con esa varita que le va muy bien es porque están aplicando su programa de ajuste. Y después les va mal. O sea que se inicia en el año con las proyecciones de que a ellos les va a ir bien a los que le hacen caso al Fondo Rajatabla y después todo el año se pasan corrigiendo para abajo las estadísticas y las proyecciones diciendo que les va a ir peor, que les está yendo peor. Con Buenos Aires, con Argentina, con el país nuestro pasa lo contrario. Desde que está este gobierno siempre se han equivocado y con una tendencia para abajo. Es decir que nunca, nunca le han pegado a cómo le va a ir a la Argentina y siempre han dicho que le va a ir peor. No digo a la Argentina, al gobierno, a los argentinos de lo que realmente nos está yendo. Entonces yo creo que ahora cuando incluso las consultoras privadas, los economistas de la oposición, todo el mundo también con una película que ya vimos. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la verdad es que son una especie de adivino sin ningún tipo de poder de conexión con el más allá.